Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo quiero que veáis cómo poder hacer varios injertos en un ciruelo. Tengo aquí este ciruelo que tendrá unos 12 años pero que nunca he tenido frutos. Lo compré en un vivero pero todavía no he producido nada. Lo puedo todos los años y lo único que hace es echar unas ramas muy largas con mucha vegetación pero de frutos nada. Este año le voy a dar un ultimátum haciendo 3 injertos en 3 de las 4 ramas que tiene. Como veis tiene 4 ramas principales y le voy a dejar solo 3 porque así está más equilibrado el árbol y la que voy a cortar además sale por fuera de la valla y me estorba. Esta rama la cortaré por aquí y le voy a injertar una variedad de ciruelas que son moradas muy ricas de comer y para hacer mermelada. Aquí voy a hacer unos injertos de corona y con las estacas en bisel. Esta otra rama la cortaré por aquí y voy a hacer el injerto tipo hendidura con 2 varetas de melocotonero. Y en esta otra la voy a cortar por aquí y voy a hacer los injertos tipo hendidura también con 2 estaquillas de albaricoquero. Y esta rama la voy a cortar por aquí y abajo porque como he dicho antes con 3 es suficiente y además me estorba. Voy a hacer el primer corte de este brazo y sigo con el vídeo. Vaya, bueno amigos, pues esta toma de vídeo se me ha borrado y no he podido recuperarla. Aquí os dejo una fotografía para que veáis como es un injerto en corona con estacas en bisel. La vareta solo lleva un corte por un lado, se le hace una incisión vertical al patrón porta injertos de la misma longitud del bisel de la estaca. Y ya metemos las estaquillas dentro del patrón. Aquí podéis ver las dos estaquillas ya injertadas y con la rafia ya puesta. Ahora con la pasta del polisulfuro de calcio y con esta brocha voy a ir sellando el corte y las heridas que le he hecho. Así evitaremos enfermedades, sobre todo hongos. El polisulfuro de calcio lo podéis ver como se hace en uno de los vídeos de mi canal. En la descripción os dejo un enlace. Vale, pues ya está. Ahora le voy a poner cinta americana para que queden más sujetos. Pues ya está la cinta puesta, tapando todo lo que se puede y sujetando con fuerza las dos estaquillas. A continuación le voy a poner papel de aluminio para sellar aún más posibles poros y aberturas que puedan quedar para protegerlos de la humedad. Pues aquí podéis ver la primera rama de este cirvelo ya injertado en corona con dos varetas de otra variedad de cirvelo. Vamos a por otro brazo. Bueno, aquí tengo otro brazo ya cortado y este injerto lo voy a hacer a hendidura con doble púa. Voy a poner el cuchillo aquí por la mitad más o menos y le voy a hacer un corte. Me ayudo con un martillo para hacer el corte no demasiado profundo, solamente el ancho de la hoja del cuchillo. Bueno, pues ya está. Ahora a introducir las dos púas. Aquí podéis ver las dos púas hechas y vamos a introducirlas con mucho cuidado teniendo muy en cuenta que las dos cortezas tienen que estar en contacto. Tanto la del porta injertos como la de las estaquillas. Pues aquí las tenéis ya puestas. Ahora las sujetaré con la rafia, darle el polisulfuro, encintar y ponerle el papel de aluminio. Como veis, esta rama ya la tengo cortada y este injerto lo voy a hacer también a hendidura a doble púa con dos varetas de melocotonero. Por cierto, de muy buena calidad y muy sabrosos de uno de los árboles que tengo en la huerta. Pues ya tenemos hecha la rajita y seguimos. Aquí tenéis las dos púas ya puestas y ajustadas. La rafia ya puesta, le damos la pasta que se meta bien por todos los sitios. Le pondré la cinta, el papel de aluminio y listo. Otro injerto terminado. Pues aquí tenéis ya los tres brazos injertados. Dos con hendidura de doble púa y uno en corona con estaquillas en bisel. Ahora solo queda cortar este brazo que no me hace falta. Le daré un par de cortes con el serrucho para que me queden tres brazos solamente. Bueno amigos, pues ya me he cargado este brazo y lo único que falta es darle con el polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico para proteger el árbol. Que no nos entren por aquí enfermedades. Esta herida que le hemos hecho es muy importante y hay que curarla para que cicatrice bien. Ya que este árbol en principio no me ha dado frutos como ciruelo y esperemos que con los injertos que hemos hecho pueda seguir viviendo y no tener que quitarlo y darle otra utilidad que no quisiera. Bueno, no os marchéis todavía, que aún quedan unos poquitos más segundos y os enseño otra cosa. Como veis, les he puesto estas garrafas para protegerlos de la lluvia y de las posibles heladas que seguramente se producirán. Estamos a principios de primavera aquí en España y en mi zona son frecuentes. Pasados un par de meses, cuando hayan brotado los nuevos tallos, quitaremos las protecciones, las ataduras y dejaremos ya los injertos al aire libre. Ya con el calorcito del verano y sin riesgo ya de heladas. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis comentar lo que queráis. Suscribiros si aún no estáis suscritos. Y espero que estéis aquí en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.